Hola, de la Universidad San Martín de Porres me llega la revista Correspondencia y Análisis, con una serie de temas en periodismo, ciencias de la comunicación, publicidad y relaciones públicas. Análisis y ensayos muy interesantes, ya los comentaremos un poquito más. Y luego me ha llegado este libro que produce los portales de Evelyn Merino Reina Buchanan, Lima más arriba, fotografía aérea de Lima. Con fotos como esta que al azar escojo, lo que le van a dar ustedes una idea de cómo son las fotos tomadas a través de un ala delta y otros vehículos aéreos. Ver la ciudad desde la altura nos presenta una nueva ciudad, pues. Que a veces, de la que a veces no tenemos noción, porque lo más alto que llegamos son los techos de Lima, que no son justamente muy estéticos, ¿no? Porque abordamos toda clase de vehículos, cachivachis y artefactos en los techos de nuestras casas en Lima. Muy bien, ya comentaremos más Lima más arriba entre los Andes y el mar. Cirugía estética para caballeros. ¿Me han dicho que me cambia el lugar para que me fotografien por el ángulo más estético mío? ¿Eso es? ¿Esto es para no necesitar cirugía estética? ¿Usted qué dice, doctor? ¿Cómo está el doctor César Calderón? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación, señor Chema. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Y Bremen Anthony Walnizak, modelo que se sometió a cirugía estética. Sí. Claro, bueno. ¿Tú te has sometido a cirugía estética? Sí. ¿Siendo tan joven qué edad tienes? Tengo 20 años, bueno. ¿Un chico de 20 años se sometió a cirugía estética? ¡Qué bárbaro! No, es que quise mejorar más mi aspecto físico porque con eso ahora yo trabajo como modelo, como anfitrión y estoy más en publicidad y todo eso. ¿En qué parte del cuerpo te hiciste cirugía estética? La nariz, el chat, entre otras cosas, pero eso me ha favorecido un montón porque ahora veo que la gente más me apoya en mis cosas, en mi trabajo. En tus trabajos que te realizo. Y gracias al doctor Kras, que me ha mejorado un montón mi aspecto físico. Doctor, usted está en su consultorio, yo tengo una cita con usted, llego y le digo, doctor César Calderón, cirujano de plástico, ¿me podría usted convertir en Brad Pitt, por favor? ¿Usted qué me diría? Bueno, nosotros como cirujanos plásticos tratamos de ser bien realistas. Ya hay que ser. Realistas. Ya me dijo todo ya. Claro, por supuesto, tratamos de conversar en forma muy coherente con los pacientes de tal manera que puedan entender hasta dónde pueden llegar con la cirugía estética. La cirugía estética, por un lado puede ser rejuvenecer, está en la parte de lo que es rejuvenecimiento y está también en la parte de lo que es embellecimiento facial. Entonces, en los pacientes jóvenes definitivamente lo que nosotros hacemos es lo que es embellecimiento facial. En pacientes mayores de edad generalmente hacemos lo que es rejuvenecimiento facial y o embellecimiento, ¿no? La mayor parte de los tíos como yo, o hasta mayores que yo, quieren aparentar ser más jóvenes. Sí, ahora es bastante frecuente. Es una tendencia, pero natural. Por encima de los 50 años, la cirugía que más frecuente me solicitan los mayores de 50, los varones mayores de 50, es la cirugía de párpado, ¿no? Tanto del párpado superior o del párpado inferior. Las bolsas palpebrales que generalmente salen a partir de los 35 años son visibles, pero lo están postergando los pacientes a partir de esa edad, a los 50 años de 50 años. ¿Y eso es lo que más le piden a usted? Dentro del grupo de los varones, por encima de los mayores, claro. Ah, sí. ¿Por qué eso denota más vejez, digamos, lo de los párpados? Sí. En el caso del párpado inferior, generalmente es por el estigma del envejecimiento que produce el envejecimiento del párpado inferior. Pero con respecto a lo que es el párpado superior, más que por envejecimiento, lo que también produce es un problema de capacidad visual. Porque de alguna u otra manera el párpado puede caer y puede producir una dermatocalacia, ¿no? ¿Cuál es el suyo en los psicólogos? Bueno, en el caso particular de usted yo veo que tiene una tosis de la ceja, que es producto del envejecimiento, y un ligero exceso de piel del párpado superior. Una reposición de la ceja con una pequeña resección del párpado superior le iría muy bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tomaría eso? El tiempo de descanso, más o menos, es el tipo de cirugía para poder usted realizar sus labores, que es generalmente en la televisión, yo le recomiendo unas tres semanas, ¿no? ¿Tres semanas? Sí, en el caso particularmente lo que está en medios televisivos. Pero en pacientes que de repente tienen trabajos en oficina y pueden utilizar lentes oscuros en su trabajo... Menos tiempo. ...obviamente que es en cuatro o cinco días pueden incorporarse. Claro. ¿Cuánto me cuesta eso? Bueno, el promedio de la cirugía de párpados, el lifting facial junto, el lifting de la región frontal, más o menos en promedio está algo de dos mil dólares mínimo, ¿no? Hay cirujanos que cobran un poco más, pero más o menos en promedio dos mil dólares. ¿Es seguro? Claro, es un procedimiento no tan invasivo, entonces definitivamente los riesgos son mínimos, simplemente más depende de la habilidad del cirujano, ¿no? Correctamente. ¿No es tan riesgoso como otro tipo de cirugías? Claro, las cirugías, por ejemplo, de contorno corporal en las cuales son las liposucciones, las abdominoplastinas, todas esas cosas. Obviamente hay mayor tiempo operatorio y mayores riesgos, el paciente es manipulado por múltiples profesionales, finalmente por el cirujano plástico, hay que hacer una serie de maniobras que definitivamente el paciente tiene un ligero riesgo, ¿no? Hace algunos años ha habido varios escándalos derivados de esta cuestión, ¿no? Y parece que ahí o se les pasó la mano con la anestesia, ¿qué riesgos puede haber? Bueno, en el caso de los problemas de cirugía plástica en lo que es contorno corporal, en la liposucción y la abdominoplastía que han producido los mayores problemas en nuestro país, lo que sucede es que desde que el paciente entra al quirófano, desde lo que es manipulado por la enfermera, es tocado por el anestesiólogo, después por el cirujano, se hace una serie de procedimientos para que el paciente finalmente salga del alta, ¿no? Entonces, esta alta manipulación tiene que seguir protocolos de seguridad y protocolos de estricto rigor, de tal manera que el paciente no pueda ser sometido a riesgos. Entonces, una pequeña falla obviamente implica un alto riesgo al paciente, ¿no? Porque es un ser humano que se va a manipular, ¿no? Una lipo, ¿qué riesgos puede tener? La lipoescultura, si es sometida en un lugar seguro por un cirujano plástico experimentado, que reúna los protocolos de seguridad, obviamente los riesgos son mínimos. Pero lo que tenemos que saber es que la lipoescultura es la cirugía estética, una de las cirugías estéticas más comunes, junto con la rinoplastía. Entonces, que no les sorprenda que pueden haber 30.000 cirugías, 30.000 en los últimos 5 años, 30.000, 40.000 liposucciones, y obviamente una de repente fue sometida a un riesgo que puede haber acabado de repente en alguna fatalidad. Y eso sale en la prensa. Claro, obviamente, es algo mínimo de tanta cirugía, una lipoescultura, ¿no? Este muchacho tiene 20 años. Con 20 años de hacerse cirugía práctica, a mí todavía no le entiendo mucho. No, es que hay veces que en el colegio a veces a mí me molestaban por el efecto físico. ¿Cómo qué? O sea, patito feo, pucha. Patito feo, ¿ya? O si no, pinocho por la nariz, o orejón. ¿Tenías una nariz muy diferente a la que tienes ahora? Claro, y gracias al doctor Calderón, he mejorado bastante mi aspecto físico, y ahora como que mi ego de mí mismo... Ah, te estamos viendo ahí en la foto, pues. Te estamos viendo en la foto, antes y después. Claro. Yo no te veo tanta nariz, viejo. ¿Por qué? ¿Cómo te van a decir pinocho por eso? Me parece un poco raro. Claro, bueno... Son todos ñatos en tu colegio, ¿o qué? No, bueno, algo así, pero mi colegio era como que medio molestoso y todo eso. ¿Que hacían bullying? Claro, y como que yo, ya pucha, quiero cambiar, decía... Y ya pues, justo me presentaron al doctor y cambié bastante, ¿no? Y ahora tengo mucho más chamba, todo mi sabio me quiso. Te ha mejorado la vida. Claro, bastante. Ahora sí como que estoy alegre, ¿no? ¿Por qué quieren la gente, los varones, hacerse este tipo de cirugía? Lo que pasa es que en los últimos años, a medida que la cirugía plástica está en todos los medios, está sufriendo mayor demanda. Y no solamente en el grupo de las mujeres, sino en el grupo de los hombres. Ya es común que uno u otro varón se esté sometiendo a una cirugía. Y la cirugía estética más común del hombre, sobre todo en el hombre joven, es la rinoplastía. Sí, la nariz. Es bien común. Es la más antigua, digamos. Claro, por supuesto. Entonces ahora, en mi práctica privada, el 50% de mi rinoplastía son en varones y el otro 50% son en mujeres, en rinoplastía. Antes era muy distinta la proporción. Claro, obviamente. Mujeres, mucho más. Mucho más porque la vanidad de la mujer es un poquito mayor. Obviamente... Era. Porque ahora actualmente ya se está igualando. El hombre ya está buscando verse mejor. Se siente muy bien. También es un estado en el que el paciente se ve bien y su autoestima aumenta y su seguridad aumenta. Entonces, esa sensación es lo que le produce de que ellos logren sus objetivos, ¿no? Hay un mito de la juventud. Todos queremos ser jóvenes. Por supuesto, claro. Sí, es bastante común el que menos solicita un rejuvenecimiento. Tengo bastante pacientes, por ejemplo, de 75 años, 80 años, que someten a listo infacial. Cuando he escuchado a ellos... Sí, de 80 años, listo infacial es común. Sobre todo pacientes que tienen un gran vigor, ¿no? Un gran vigor físico. Se ven pacientes muy lúcidos, con gran físico, que me dicen, doctor... Se sienten mejor de lo que se ven. Mejor de lo que se ven. Entonces, me dicen, doctor, mi alma es incompatible con mi envejecimiento físico. Solamente por eso. No vaya a pensar que yo tengo alguna inclinación, porque ellos son generalmente así, ¿no? Te dicen directamente las cosas. Sino que lo que pasa es que... Mi alma es incompatible con mi cuerpo. Con su cuerpo. Entonces le digo, bueno, si usted cree que se va a sentir así, sí, me dice, sí. Bueno, yo tengo 80 años, pero soy fuerte. A veces dicen algunas cosas que no son reales, obviamente. Siente más fuerte que un joven, entre otras cosas, ¿no? Es común, ¿no? Seguramente esos tíos le dicen, tengo más potencia sexual que un... Por supuesto. Es la típica. Sí, yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo es su potencia sexual? ¿Y usted se ríe para adentro? No, no me río por dentro, porque yo hasta ahora tengo dudas. Incluso me preocupo, ¿no? Un poco, porque... No, este... Digo, si el señor está tan bien... Ese tío de 80 que se va a hacer... ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Lifting facial es un retenecimiento? Estiramiento, como usted lo llama. ¿Quiere levantarse una chiquilla después de 20 datos? Probablemente, no sé, no, pero... ¿Y no se esperaba que a lo mejor si usted tiquiera la tarjeta de crédito? De repente. Muchas veces sucede eso, ¿no? Hay cosas muy particulares dentro de la consulta, ¿no? Que... Deben haber tocado casos bien raros a usted, ¿no? Muchos casos raros, desde jóvenes hasta personas adultas, ¿no? Pacientes, por ejemplo, yo... Un caso particular es que viene con el esposo, ¿no? Y el esposo quiere someterse a una cirugía. El fondo, el que quiere someterse, yo no lo entiendo, pero él primero le paga a la esposa, para que después él, sin que la esposa le diga nada, se pueda operar y obviamente, no para beneficiar a la esposa, sino de repente a otra persona. Es común también eso, ¿no? ¿Van juntos a la consulta? Sí, sí, generalmente cuando son varones de edad, es... ¿Van por la señora? Señora, sí. ¿Y la señora qué comenta? No, generalmente a la señora le dan la razón, está bien, muy bien, salvo que de repente crean que el paciente se está sometiendo a un riesgo a una cirugía de contorno corporal, generalmente no están de acuerdo, ¿no? Pero cuando es un rejuvenecimiento facial... ¿Usted les hace un dibujo de cómo van a quedar, digamos? Particularmente, no les doy exactamente el dibujo, porque lo que hago en un dibujo es muy diferente a lo que yo hago con un... en la parte quirúrgica. Generalmente yo les enseño fotos de mis pacientes antes y después... Exactamente. ...para que tengan una idea de cómo van a quedar, ¿no? ¿Cosa que ha ocurrido con este muchacho? Por supuesto, claro, él debe haber revisado seguro mis trabajos en el internet y por eso es que se animó. ¿La rinoplastía sigue siendo la cirugía plástica más pedida? Por supuesto, en hombres y en mujeres. ¿Sigue siendo? Sí, en el caso particular mío es la cirugía más común que realizo. Después viene la liposcultura. ¿La liposcultura? Sí. ¿Y después el lifting facial? No, después en términos generales le sigue la blefaroplastía de cirugía de párpados. De párpados, sí. Dios mío. Bueno, ahí tenemos otro... Ahí está su joven paciente, el izquierdo antes y ahora. Ya. Interesante, ¿no? Cuando usted recién lo vio, este muchacho, ¿qué le dijo? Bueno, él generalmente fue el que me solicitó, doctor, quiero hacerme una rinoplastía. Rinoplastía. No hay ningún problema. Le dije, bueno, vamos a bajar tu nariz y obviamente le dije, trata de revisar las narices que yo hago. Lo pueden revisar en internet, pongan mi nombre, revisa y de acuerdo, vas a tener una idea de cómo hago las narices. Porque muchos pacientes me solicitan a través de la computadora, pero ese tipo de trabajo generalmente lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Entonces lo que yo más me gusta es que mis pacientes vean realmente el trabajo real que yo hago. Entonces en función ellos puedan tener una idea de cómo son mis rinoplastías. Si ellos tienen una idea de cómo son mis narices, obviamente van a elegirme a mí. Digamos que usted podría tener unos prototipos de narices. No tanto así, pero lo que yo les quiero dar a entender es que es mi sentido estético que tengo, ¿no? El sentido estético, que perciban el sentido estético que tengo, ¿no? Bueno, malo, no sé, pero que perciban eso, ¿no? Para mí el doctor es lo máximo porque él ha cambiado bastante mi vida, o sea, en todos los aspectos. Sentimental, todo. Yo creo que a usted no le ha cambiado la nariz, le ha cambiado la vida. Ahí está el muchacho. Sí, con él me han abierto todas las puertas porque es lo máximo. Y ahora me siento como que muy feliz. ¿Lo sientes como un padre al doctor? Claro, ahorita le estoy queriendo como un papá a alguien querido, claro. ¿Un nuevo padre para él? Claro, sí, porque él me ha transformado y le estoy queriendo un montón. Y además es muy querido por toda la gente de la clínica, es muy amigable, chévere, da consejos. Aparte que está con sus pacientes, aparte en su página oficial da consejos a los jóvenes que se cubren en su salud, belleza y todo eso. Y un buen médico. Y ya, pues... Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, chévere, doctor? Sí, realmente es bien variable el grado de contento de los pacientes. En algunos pacientes, bueno, mis pacientes generalmente están bien contentos, yo lo veo muy contento. A mí me da mucha felicidad porque hace una correspondencia a lo que yo deseo realmente, ¿no? Porque yo quiero que la gente sea bien y es mi trabajo, es mi profesión y es una satisfacción grande, ¿no? Es algo que me gusta realmente. ¿Papada? Claro, la papada, generalmente cuando yo realizo la papada, generalmente en pacientes jóvenes... No me mire, ¿eh? Mire, mire, pausa, ya. En el caso generalmente de pacientes jóvenes obedece, en la gran mayoría de casos, a un pequeño exceso de grasa. Grasa, claro. Sí, pero en pacientes por encima de los 30 años ya no solamente obedece a grasa. Esa papada es solamente 30% de la papada que se ve. El resto es una caída del tejido. Exactamente. La debilidad de la musculatura, la pérdida de elastina, colágeno, consistencia de toda la piel y no solamente obedece a lo que es grasa, ¿no? Entonces definitivamente hay que hacer un lifting o un reconhecimiento de cuello con unas cirugías que son un poquito mayores que una simple liposucción de papada, ¿no? Claro que sí. ¿Que puede costar cuánto más o menos? En ese caso más o menos algo de 3.000 dólares aproximadamente. 3.000 dólares. Claro, funciona la ley de la gravedad, pues, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Son los pesos acá. Exactamente, es una... La ley de la gravedad, la gravedad no solamente hace crecer la piel. O sea, la piel crece, si tú la estiras, crece. Si te estiran más tiempo, crece más. Y la gravedad, en forma constante, en años, funciona la piel, hace que crezca la piel. ¿Ha tenido usted algún paciente que no le ha gustado cómo quedó? Claro, claro. ¿Ha tenido un pleito tremendo con él o no? No, gracias a Dios todavía no tengo pleitos grandes. Sí he tenido pacientes descontentos porque no todos quedan contentos. Yo tampoco soy un Dios como para poder hacer perfecciones. O hacer exactamente lo que un paciente quiere. Pero, este... No he tenido problemas mayores, gracias a Dios, todavía no. Pero, sí, pacientes que no están contentos, que no les gusta otra cosa. Pero no he tenido un problema que me haya puesto yo a meditarlo una o dos noches. No, 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 nunca. Gracias a Dios todavía. ¿Cuántas operaciones suele hacer mensualmente? Bueno, yo hago un promedio de cinco o cuatro operaciones al día. ¿Al día? Al día, sí. ¿Al día? Al día. Bueno, gracias... Tengo bastante demanda actualmente. A veces hay meses que puedo hacer una o dos al día, pero bien raro es que no haga una al día. En general ha aumentado. Sí, yo creo que ha aumentado. El número de operaciones de este tipo a nivel nacional, digamos. Sí, es que también estamos en Lima, que es una metrópoli, donde hay demanda con respecto a otras ciudades. Número uno. Número dos, la ciudad tiene un ingreso per cápita un poco mayor que el del resto de ciudades. Del resto de ciudades, claro. Y por otro lado, existe una mejor económica de la situación actual. Sí, la gente o alguna cantidad de gente tiene más platita. Y el otro punto es que ahora se vive más, pues. Entonces esto... Por supuesto. Ahora uno viene a los 85 fácil. Sí, ha aumentado la esperanza de vida. Bueno, antes era de sesenta y tantos, 73 años. Entonces, claro. Ahora veo pacientes... Dicen que la esperanza de vida está en 74, probablemente esté en más. Sí, claro, algunas están por encima, están por debajo. Pero ya mucha gente se enfrenta a una vejez más prolongada y quieren manejarla en otras condiciones también. Sí, sí. Ven la facilidad. Existen también tratamientos no invasivos, que no son necesariamente quirúrgicos, que lo hacemos nosotros como cirujanos plásticos. Y muchos pacientes se someten a eso, como es la toxina botulínica, también llamada botox. Botox. El ácido hialurónico, que son procedimientos que no dejan secuela, que el paciente puede incorporarse rápidamente a sus labores. Pues muy interesante. Doctor César Calderón y joven Bremen, Anthony Wolnizac. 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 Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Muy buenas noches. Señoras y señores, se nos acaba el programa. Me ha llegado también del programa, lo que hablaba Ruth Buendía, del programa Pensión 65, de este libro que se llama Ciudadanos, y que es un recorrido fotográfico, por, entre beneficiarios de este, ya se me cayó la nota de prensa que acompaña el libro, de este programa social gubernamental. Pesión 65, con algunas fotos muy notables. Bueno, señoras y señores, hasta aquí tenemos que llegar. Han sido ustedes muy amables. Antes de retirarnos, como siempre, el bicho del día. Se nos ha quedado un video que lo vamos a ver mañana. Alcón de Oro, Jorihuamán, es un espectáculo unipersonal de Rodolfo Rodríguez, que mañana lo vamos a presentar. El bicho del día nos lo trae Cathy Tadeo. Este personaje, que debería, de repente, por los párpados gigantes que tiene, pasar por el doctor Calderón, a lo mejor, como, como quedaría este cabezón, se llama Eric Theodore Cartman. Personaje ficticio y el principal antagonista, dice aquí, de la serie de dibujos animados South Park, de la que, sinceramente, no tengo el gusto de conocer. Ella es seguidora de esta serie de TV. Se le han presentado ojones así, doctor, en su consulta, como para... No, sí, hay pacientes que tienen los ojos al tono. El hipertiro... Tiroideo. El hipertiroideo, Eric Theodore Cartman. Si va de mi parte este personaje, ¿le hace un descuento? Por supuesto, ¿cómo que no? 15% descuento. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.